En Historias con Futuro, la educación se proyecta desde y hacia la diversidad de escenarios. Por eso, en el próximo capítulo, conoce cómo la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional hace surgir la reflexión, el debate y la innovación dentro y fuera de las aulas. Entre todos buscamos ciertos temas o temáticas sobre las cuales discutir en clase. En ese sentido, el proyecto se ha encaminado en sus últimos años a desarrollar lenguajes y géneros literarios que pueden servir para desarrollar un pensamiento filosófico. Historias con Futuro, viernes 9 de noviembre, 9 y 30 de la noche, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.